qué tal amigos bienvenidos yo soy henry precise y esto es barbear show un nuevo programa que vamos a tener por acá en urbano tv y también en mi canal de youtube así que no se lo pueden perder tendremos un montón de cosas muy interesantes atendiendo ya más puntos específicos de la barbería y de todo lo que es el mundo de la belleza así que bueno quédense acá conmigo ya casi volvemos con más para darles todos los detalles de que va a tratar este maravilloso programa pero antes vamos con musiquita de mi playlist espero que les guste mucho ya casi volvemos estamos de vuelta con barbear show un servidor henry precise por acá y bueno ya volvimos de musiquita y bueno vamos a hablar un poco del programa que vamos a tener con ustedes y yo sé que les va a gustar mucho aquí en esta sala donde me estoy sentando en este momento acá vamos a tener nuestros invitados y bueno de todo tipo de invitados pero lo principal es hablar acá de emprendimiento sabemos que venimos de tiempos de pandemia muchas personas han perdido sus trabajos y bueno todo el mundo se les ha activado el chip del emprendimiento pero muchas personas no saben las herramientas o los pros y contras y todas las cosas negativas y positivas también que uno pasa a través del emprendimiento entonces acá vamos a traer invitados que ya han tenido éxito que tienen uno dos tres negocios y que nos compartan esos tips de cómo llegar al éxito en el área del emprendimiento obviamente también tendremos otros temas y vacilar un rato y pasarla bien por acá no todo va a ser seriedad pero ese va a ser el foco principal hablar acá de emprendimiento en barber show como les decía también tendremos lo último en información sobre este maravilloso mundo de la barbería lo que son máquinas productos y todas las tendencias que abarca este mundo de la barbería tendremos obviamente también barberos invitados en esta área de atrás que ya vamos a darles toda la información de esta área de atrás de los barberos invitados tanto barberos jóvenes como haber nuevos principiantes acá el precise barbershop es de ustedes así que pendientes porque estamos súper motivados con este nuevo proyecto y de verdad que la vamos a pasar muy 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 bien también tendremos otro segmento que se va a llamar el shukam así que atención a todos los amantes de las tenis y zapatos señoritas porque tendremos una cámara específica para el tipo de zapato que andan nuestros invitados y por allá de vez en cuando su servidor que yo también soy medio apasionado de las zapatillas aquí así que el shukam también será otra de nuestras secciones que tendremos acá en el barber show y como les decimos seguirla pasando súper bien entonces ya casi volvemos con más vamos con un poquito más de música y ya casi regresamos con más del barber show bueno ya estamos de vuelta acá en el barber show espero que estén disfrutando del playlist del día de hoy que con mucho cariño he sacado mi tiempo para escogerlos para ustedes para darles buena música en esta hora de entretenimiento acá en urbano tv y bueno en esta área que estamos hoy acá es donde voy a tener todos los barberos invitados pero atención no sólo barberos tendré también estilistas y maquillistas también que van a estar exponiendo su arte acá en esta área de trabajo vamos a tener tutoriales en vivo también y también tendré algunos invitados especiales que yo personalmente voy a recortarles el cabello desde acá y también vamos a hacer la entrevista acá mientras estamos aquí vacilando y pasándola bien parte también de lo que es el barber show que es un nuevo concepto que hemos creado y bueno mucha acción va a pasar por acá también acá vamos a tener algunas intervenciones con los barberos invitados por supuesto de qué se va a hacer ustedes van a ver toda la transición del corte que ellos van a hacer de primera entrada y también al final del programa tendremos todo el resultado final de lo que ellos explicaron también estaremos incorporando tutoriales en vivos para los que quieran aprender nuevas tendencias y cortes de cabellos y también los que son expertos en el maquillaje y en el área del estilismo pues también venir a compartirnos toda la información que tienen acerca de este maravilloso mundo de la belleza solo acá en barber show así que no se lo pueden perder esta silla van a ver grandes artistas tanto como barberos reconocidos y estilistas reconocidos como los nuevos la nueva generación que viene para arriba van a ser bienvenidos porque todos son bienvenidos acá en el barber show acá desde tibás así que no se lo pueden perder amigos bueno vamos con un poquito más de música y ya casi volvemos bueno estamos de vuelta desde el corazón de tibás acá en presides barbershop y bueno amigos como les contaba este es el nuevo espacio barber show ya les dije nuevamente tendremos barberos tenemos barberas tendremos estilistas también tendremos maquillistas también queremos abarcar todo entonces nada más pendientes de todos nuestros invitados y como les comenté vamos a estar hablando mucho de emprendimiento tips de crecimiento personal como ustedes pueden emprender y de la mano de los expertos de personas que ya lo han logrado personas que en lo personal yo admiro mucho así que espero que lo hayan disfrutado mis amigos y nos vemos la próxima semana así que en sintonía y barberos los que quieran venir acá bueno pueden escribir en mis redes sociales patrocinadores acá estamos también para todas nuestras secciones que esto se va a poner bueno vamos rapidito así que recuerden que se quieran estar acá en barbershop empresarios barbershop con muchísimo gusto las puertas están abiertas así que nos vemos la próxima semana bendiciones chao